El Ministerio de Finanzas publicó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024, que asciende a 116.130.637.000 quetzales. Esta cifra corresponde al Decreto 54 y en 2022, más las ampliaciones aprobadas por el Congreso en el 2023. La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el presupuesto aprobado por un monto de 124.879 millones, pero como no hubo una sentencia definitiva, el presupuesto quedó como el del año anterior. Esta es la primera vez que un presupuesto aprobado por el Congreso no entra en vigor. La incertidumbre generada por la suspensión temporal de la Corte de Constitucionalidad genera un clima de incertidumbre para las instituciones que reciben fondos del Estado. La apertura del presupuesto en el proceso mediante el cual el Sistema Integrado de Administración Financiera asigna los recursos a las distintas instituciones del Estado, en este caso, estará trabajando con las cifras del 2023, ya que se tendrán que realizar los primeros registros y computarlos. El único antecedente similar se dio en el 2020, cuando el Congreso aprobó un nuevo presupuesto para el 2021, pero días después los diputados ordenaron archivarlo luego de intensas manifestaciones donde incluso fue quemado el Palacio Legislativo. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.